¡Hola! ¿Qué tal seguidores de MediStation? Estamos en la última jornada de EPS, donde hoy en domingo en las finales de Counter Strike, Call of Duty y League of Legends. Nos hemos encontrado de todo, aquí tenemos una zona de Free Gaming, también hemos visto a los mejores jugadores del panorama nacional, incluso a jugadores muy famosos a nivel internacional como Celote, y también nos hemos juntado con algunas figuras un poquito distintas al Pro Gaming, como el youtuber Chinchetto77. Este tipo de eventos de los eSports están muy bien hechos porque juntan a los jugadores con el público, mejor de los jugadores semiprofesionales con el público, y está muy bien porque es súper cercano con la gente, puedes hablar con ellos, está genial. Estamos aquí con Carlos Rodríguez Santiago Celote, uno de los jugadores más famosos a nivel internacional y por supuesto a nivel nacional, y queríamos preguntarte sobre todo por tu nuevo equipo, porque hay muchísima polémica y no sabemos exactamente qué planes tienes. Pues la verdad es que no puedo decir los planes, obviamente, yo sé los planes, obviamente. Va a ser bastante grande, es un muy buen equipo, muy buenos jugadores, que mucha gente sabe quiénes son, y la infraestructura del club va a ser impresionante, que nunca se ha visto antes, así que estupendo, no puedo parar de pensar al momento en el que lo hagamos público, y nada, trabajando mucho, pero bueno. Ahora mismo te encuentras en España y has vuelto a uno de estos eventos de territorio nacional, ¿cómo te sientes al volver a casa y estar aquí con gente de España, porque llevas todo el año fuera? O sea, me siento muy bien, porque al final está claro que tengo la mayoría de mi fanbase, el 90 y pico por ciento son de fuera de España, y hay gente que no habla español, pero al final soy español, y al final pues venir aquí y ver a gente española y interaccionar con ellos, y eso pues me encanta, la verdad, y lo seguiré haciendo siempre que pueda. Lo más interesante está siendo ahora, que es la final de LoL, y ya acabé de escucharlo, que están a tope con el primer partido, y bueno, StarCraft, está acá, yo, está acá, tengo un huequecito en mi corazón para el StarCraft, que fue la final de ese, el viernes, la llevo Vortex, como era de esperar, siempre soy uno de los dos hermanos, Vortex o Lucy, y nada, StarCraft y LoL, para mí lo más interesante. En la industria de YouTube, últimamente vemos que triunfa muchísima gente que ofrece un tipo de entretenimiento que no es el de jugar como jugador profesional, sino el de hacer reír mientras juegas. ¿Cómo ves que evoluciona toda esta industria y este tema de los videojuegos y el entretenimiento en YouTube? Pues hombre, mi canal es un poco ese canal, es un canal de entretenimiento más que otra cosa, porque yo pro no soy de nada, excepto el solitario de la brisca, y la verdad es que me parece muy bien, muy bien que haya muchísimos canales, cuanto más canales de YouTube haya, mejor, cuanto más contenido se suba de, ya sea de juegos de competición oficial como estos, o cualquier otro tipo de juego, a mí me parece estupendo, y que haya canal de entretenimiento a mí me gusta, porque son tipos de canales como el mío, y bueno, todo el mundo busca un sitio al que evadirse un ratito, reírse un rato, jugar un rato y pasarlo bien jugando, aunque estos chicos empezaron así, pues ahora están a un nivel competitivo que es un nivel muy alto, pero bueno, siempre nivel competitivo o nivel amateur, hay que disfrutar de los videojuegos. Esto ha sido todo en esta jornada de EPS11 en las finales, recordad que cada vez más vamos a ir introduciendo más contenido sobre deportes electrónicos, así que no os olvidéis de visitar nuestra página también, podéis seguirnos en nuestro Twitter, arroba Medistation, y en nuestra página de Facebook. ¡Gracias!